Bueno pues muchachos, tenemos una gran noticia para ustedes. Ay, están grandes. No, la verdad muchachos, como les comentamos, íbamos ya para mi casa, hacer la última entrega. Resulta que me comuniqué con mi señora jefa, mi madre. Porque pues, quién sabe que la encontraba en la casa. Y pues me dijo que en estos momentos no se encontraba ahí. Así que pues, no vamos a poder hacerle la entrega así, pues se lo entregaré yo, pero ya fuera del video muchachos. Así que nosotros le entregamos a Alexis, si no lo llegan a entregar, ya es rollo de... Tal vez los chocolates no le lleguen. Ay, no, 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 no. Saludos, Javier. Detenga bien eso. Saludos, Javier. Gracias. Que Dios te bendiga, te multiplique y te dé mucho, pero mucho, mucho amor y paz en tu corazón. Muchísimas gracias, Javier. Que Dios te bendiga. Son grandes, viejos, por apoyar a todas las madrecitas. Gracias, brother. Gracias. De los muchachos. Gracias. Así igual a todos los que han apoyado. Y feliz día de la madre a toditas esas madres del mundo, a todos los que nos ven y a todos ustedes que pues siempre se sacrifican por sus hijos. Que Dios les bendiga. Nos vemos. ¡Bye, bye!